Le mandaba un beso grande que ayer estuvo cumpliendo años Lila en el día de ayer También el saludo grande para... para, 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 tengo por acá La gente en Sia, me viene allí por la zona de Manduví, Rivera Que también nos están escuchando por allá Así que el beso grande para ellos de parte de toda la barra de Autoservice Dafa Le mando en la ciudad de Miras de Corrales a través del canal 14 Juan Eduardo, el saludo para él entonces Que nadie se publicaba con nosotros a través de la línea telefónica 3153 Bueno y seguimos en esta jornada especial amigos televidentes Es especial para la familia de Tranqueras Videocable De Actualidad Tranquerenza en TV10 Rivera Y más que nada CasiFM Que es la noticia que queremos compartir con ustedes en esta jornada De 25 de noviembre Donde ha quedado formalizado el cambio de frecuencia en el dial del emisor Y también estamos anunciando la nueva planta transmisora La nueva antena transmisora Pero de eso nos va a hablar Juan Carlos Juan Carlos, fueron varios meses de una etapa Donde se trabajó allá en la antena transmisora Luego de haber hecho la mudanza hacia el local propio O sea, todos estos meses ha sido un poco de transición Y bueno, hoy podemos decir que estamos al 100% Efectivamente José, creo que hoy hemos dado un gran paso En lo que se refiere a la emisora CasiFM Empresa asociada a Tranqueras Videocable Porque se completó, vamos a decir Una serie de mejoras que necesitaba la emisora Mejoras en los aspectos técnicos más que nada Fueron muchos meses porque todo empezó Yo creo que desde que se instaló por primera vez la radio Nunca paramos de estar haciendo cosas De estar tratando de modificar para cambiar, para mejorar Entonces justo en ese... Digamos, después que se instaló la radio Sobrevino la compra de este nuevo local De este hermoso local que tenemos Que estamos disfrutando ahora Y en el que podemos trabajar con toda comodidad Después de acondicionar el local Sobrevino la mudanza del videocable primero Y de CasiFM después Luego surge la posibilidad de instalar una antena más alta De 72 metros Y bueno, se consiguió un predio Uno de los más altos de acá De la planta urbana de Tranqueras Gracias a la gentileza de Milton Nungualonso Milucho Alonso para los conocidos Y allí se instaló una torre de 72 metros La que soporta hoy por hoy Las cuatro antenas de nuestra emisora Allí con su respectiva casilla para el transmisor Ya estamos transmitiendo Hace ya algunas semanas Ya estábamos transmitiendo desde allí Pero en la frecuencia inicial de CasiFM 90.1 90.1 tenía un problema más que nada de interferencia Sufría interferencia de otras señales Y por lo tanto nos perjudicaba Y no nos dejaba llegar A pesar de tener la potencia necesaria para llegar a algunos lugares No podíamos llegar porque se producían interferencias Entonces, bueno, el paso siguiente Era la solicitud Una gestión que ya venía de hace mucho tiempo La gestión de cambiar la frecuencia Es decir, de pasarla de 90.1 a 90.7 Que fue lo que en definitiva concretamos hoy Y bueno, nos da mucha alegría Porque ya en estos primeros minutos de prueba En la frecuencia 90.7 Ya hemos tenido retorno Ya hemos tenido noticias De que estamos llegando y muy bien a varios lugares Como ser el caso de la ciudad de Rivera mismo Se nos puede escuchar y muy bien Juan Carlos, ya lo mencionaste al pasar Pero en estos meses han habido trabajos Hasta subterráneos si se quiere Porque allí bajo tierra hay muchos elementos de seguridad Que hay que poner Y paralelamente a eso Los directores de la emisora Han estado trabajando en la parte legal de toda esta situación ¿Verdad? Porque esto todo lleva un trámite, ¿no es así? Por supuesto Esto, lo que hoy estamos logrando Ya podría estar realizado hace mucho tiempo Pero en todas estas cosas Cuando las empresas hacen todo por lo legal Sabemos que hay siempre demoras en determinados trámites Porque una onda de radio Es una cosa muy delicada No se puede usar el éter con una onda de radio Sin tener la debida autorización Todas esas cosas llevan a que Haya un control estricto De las ondas de radio Que se están manejando en el éter Y ese control a su vez Se traduce en una burocracia Por decirlo de alguna forma Cosas que se demoran Por ejemplo Lo último que nos estaba faltando Era justamente Era la aprobación del cambio de frecuencia Pero antes hubo que hacer los trámites Para el enlace Porque ahora nosotros estamos transmitiendo Desde este local En el que estamos acá Estamos transmitiendo a través de un enlace Que es otro transmisor más pequeño Y de una potencia determinada Hasta la casilla de la torre Que es donde allí se recibe la señal de Acacia FM Y luego sale en la frecuencia 90.7 Para toda la región Si bien es noticia de entrecasa Pienso que los tranquerenses tienen en cierto modo Un privilegio en el hecho de tener un multimedio Podríamos decir así, ¿verdad? Con Acacia FM Con Tranqueras Videocable Con Canal 2 Algo que hacemos en TV10 Hablábamos con Sergio Los canales 18 de Tranqueras Videocable 14 en Minas de Corrales Videocable Todo eso lleva a un manejo técnico importante ¿Verdad, Juan Carlos? Tú que estás en el área Sí, en realidad nosotros en ese aspecto Estamos bastante, vamos a decir A la vanguardia de ese tipo de cosas Porque, y ya lo hemos hecho Nosotros aquí, como tú ves En este momento estamos en la sala de control De Canal 2 de Tranqueras Videocable Pero si hoy o mañana queremos sacar Un programa que está siendo realizado Aquí en Canal 2 Lo queremos sacar por la emisora en simultáneo Ya está todo previsto Ya están todas las conexiones hechas Como para poder hacerlo Igualmente, de la emisora Desde los estudios de la emisora Hacia acá, para sacarlo por el videocable Como está sucediendo en Canal 18 Nosotros estamos transmitiendo con una cámara La imagen del estudio Pero también sale el sonido por Canal 18 Digo, esa es otra novedad Por decirlo de alguna forma Otra novedad Que estamos haciendo nosotros En lo que se refiere a radio Entonces, digo A nosotros eso nos permite Un montón de posibilidades En lo que se refiere a la comunicación Nos brinda a nosotros Un montón de posibilidades Como ya lo hemos hecho Por ejemplo, en el concurso del saber Que se realizaba en el Centro Artigas Uruguay Nosotros traíamos la imagen del Centro Artigas Uruguay Junto con el sonido El sonido lo sacábamos a través de Acacia FM Y también por Canal 2 El canal de otra gente Sacábamos la imagen y el sonido Entonces, digo Estamos con muchos elementos Como para ser novedosos En la oferta del trabajo nuestro Carlos, ya un poco en el final Y saliendo un poco de este tema De la noticia de Acacia FM Que es la noticia Que estamos difundiendo en este momento Pero aprovechando la oportunidad De tenerte a ti Hablando con los televidentes Es bueno que sepan O creo yo conveniente Reiterarles a los televidentes de tu parte El tema de Señal 1 TV Con las dificultades que hubieron en los últimos días Y la segura incorporación de un nuevo canal Que aumentaría, ¿verdad? La plantilla que ofrece Tranqueras Videocable Sí, hablando estrictamente de Tranqueras Videocable La empresa continúa siempre haciendo esfuerzos Para que el abonado se sienta Es decir, conforme con el servicio Como primer medida Ante todos estos acontecimientos Que hubieron por la caída del peso Ante el dólar y toda esa angustia colectiva Que se desarrolló por ese hecho La empresa congeló la cuota mensual Que debe pagar el abonado Lo congeló en pesos Es decir, está cobrando mucho menos De lo que debiera cobrar Si estuviera todavía en dólares Eso por un lado Por otro lado Siempre pensando Ya tenemos inclusive dos equipos más para poner Para agregarle dos canales más A Tranqueras Videocable Y lo que tú me decías De Señal 1 Señal 1 se cambió de satélite Han surgido unos problemas técnicos Pero además hay otro tipo de problemas Que tiene Señal 1 Porque Señal 1 Le vende su señal a los cables Y habemos algunos que pagamos Y hay otros que no pagan Esa es la realidad de la cosa Entonces eso Agregado a unos problemas técnicos Que ha tenido con el cambio de satélite Ha hecho que Señal 1 No esté al aire Por un tiempo Pero ya recibimos una comunicación En la que incluso reconoce Que nuestra empresa Nada tiene que ver con los problemas Que tiene Señal 1 Y que muy pronto Ya estará restablecida la señal Y bueno Y estaremos disfrutando de Señal 1 En Canal 3 Y los canales que estamos poniendo Alternativamente Ahora en Canal 3 Pasarán a formar parte del Canal 21 O el Canal 22 Amigos televidentes No se olviden Acacia FM En el 90.7 del día Cerramos con una invitación De Juan Carlos A continuar Siguiendonos A Juan Carlos en Tertulia Informe 90 Mañanas de Acacia Y todos esos programas Que los televidentes Seguramente sintonizan ahora En el 90.7 Tu invitación Juan Para los televidentes Y a los oyentes Bueno Mi invitación Acacia FM Es una emisora Que nació Nació en Tranqueras Con gente de Tranqueras Si empiezo a recordar Todas las personas Que han trabajado Desde que se empezó A levantar la primer torre Desde que se empezó A armar el primer estudio Y todos Todos los trabajos Que derivan De la instalación De una radio Se ha sido hecho Por gente de Tranqueras Entonces Como Tranquerense Los invito A que sigan apoyando A nuestra emisora Como lo han hecho Hasta ahora Sepan que nosotros Estamos dejando Lo mejor de nosotros Para que ustedes Tengan Una opción De entretenimiento Que es el perfil Que marcó siempre De radio Desde el principio Una opción De entretenimiento De transmisión De buenas ondas Lo digo En el aspecto humano Tratamos De ser positivistas De siempre pensar En que Tranqueras Va a mejorar Y que nosotros Le vamos a poner El hombro Para mejorar Y bueno Los invito A que continúen Con nosotros Ahora En 90.7 Un poquito Más A la derecha Del diario